Dedico su juventud a mi servicio, sus palabras a mi obra, cambió sus ratos de ocio por estar a solas con mi persona. Hablaba conmigo cada día, me preguntaba y me pedía y mi corazón divino saltaba de alegría. Pero un día señalado, una espada se cruzó en su camino, con ello hirieron su alma y fijaron cadenas en sus tobillos, cadenas que le pedían andar, que incluso robaron su sonrisa. ¡Ay! Alguien se revió a dañar con palabras a mi línea, con palabras que quedaron el tejado de sus sentimientos que causaron una tormenta dentro de su aposento. Pero en este día señalado como especial a ti, mi línea querida, hoy tu Dios te quiera hablar. Nunca olvides mi niña, que yo soy el buen samaritano, aquel que sabe las heridas con la sangre quemada de mi costada. Hoy quiero curar tus heridas y devolverte la sonrisa, porque necesito de volver a hablar a las horas con mi niña. ¡Ay! 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 Y yo quiero recordarte que tu sigues siendo mi niña amada! ¡Ay! 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 ac 익ista!